La patrocita La patrocita La patrocita Puchica, la mamá Chepa a mí me hace a los mandados Y a mí me manda a hacer mandado Pero la mamá sepa, para sentir el dinero en mi billetera, le doy este billete de 2 dólares y el de la suerte, quizás. De la mala suerte porque ella no me trae más. Pues si botaba en esto. Sebra uno. Yo ya me lo boteo. Y si está. Y yo porque no. Ah, ahí están. Ya voy a investigar un poquito a ver de dónde vienen, para dónde van y cómo están ahí. Hola. Hola. ¿Qué tal? Bien. ¿Y ustedes anden por aquí? Sí. ¿Pero es que él no las había visto antes? No. Qué raro. Demasiado. No, este es el look que uso siempre. No, si ya no habíamos dado cuenta ya. Ah, o sea que usted me conoce. Ya lo habíamos visto, le pasó por ahí. ¿A dónde? No, ahí lo habíamos que pasaba por la calle. Sí. Por ahí. Sí. Solo lo habíamos visto. Y ahora te lo dejo. Y yo noto que a ustedes casi que no les gusta comer, ¿va? No, casi no. No, casi no. ¿Quieren? No, en serio. Primero agarre una a usted y cómase. La quiero ver. Si se la has estado comiendo. Sí, pues sí. ¿Qué crees que la has estado botando? Sí, quiero verla. Ajá. Está bueno. Mire, ¿y dónde hay tienda aquí está? Porque está la de allá que a comprar me han mandado un rinzo. Ah, mi madrina tiene tienda. La madrina ella tiene tienda. Es Michelle. Les dicen las chelitas. No. Sí, en serio. Ella tiene tienda. Es nueva porque hace poco la acaba de poner. Mire, ¿ustedes ya han mentido alguna vez en la vida? No. No. ¿Una tan sola vez? No. ¿Por qué pregunta? Porque yo conozco a la niña chelita, la Michelle. Ajá. ¿Y solo a comer voy? ¿En serio? Sí. Sí, pero hace poco abrió la tienda y está. ¿A dónde abrió la tienda? En su casa. En su casa ahí. Mire, están bien buenas las manichas. ¿Quieren más? Sí. ¿A que le gustaron? Sí. No, no. Yo no quiero. No, no. Hay que decírselo. Ah, bueno. Entonces venden ya ahí. Sí, ya. Sin duda que no hay nada para mí aquí en el periódico. No se vayan a bañar mejor las del periódicos. ¿El último? Sí. Ya se los doy. Sí, amor, ya. Te canso. ¿Y cómo se siente del último? Ah. Ya tenemos que ir, tenemos que ir a mi mamá Si, ya tenemos que ir a mi mamá A darle comida al chucho de la vecina Yo también, vamos a ir a ver si Antes de la mía Andrea No, de la otra vecina Adiós Ya es hora de que Vea que hago, porque en el periódico No encuentro nada y yo con este gran puño Tengo que vender ese terreno Ya no me importa lo que me digan Yo voy a vender ese terreno Porque ya no tengo mi nombre Estoy para el largo entrando a Lipidia A pesar que en la época lo acaban de poner No nos ha ido tan mal No nos ha ido tan mal Y ahora pues que sigamos mejor Está buena la idea Ey, va a creer que me encontré Buenas, men Ah, buenas Ahí está la abuelita Lola Va a creer que me encontré con una cipotilla Que dicen de que ustedes tienen una tienda ¿Cuáles cipotillas serán? Ajá, ¿cuáles cipotillas? Una que las tengo así como en la mira ¿Verdad o es mentira? Sí, meño, mire Acabamos de montar una tienda Sencilla, pero vamos a ir prosperando Mire cómo está la ciencia avanzada Porque yo sabía que solo los caballos se montaban ¿A dónde están montando los caballos? ¿Y no dijo usted que acaban de montar una tienda? Acabamos de poner una tienda, meño Ah, es que usted, chelita Siempre queriendo salirme adelante No, usted siempre queriendo salir adelante con otra cosa Sí Ajá Ey, pero mire mía, chelita Ajá, meño Bueno, después de eso de la montada y todo eso Mire, ya no tiene los manis que me regalaron esas muchachas ¿Cuáles muchachas? ¿Cuáles muchachas? Las Ah, es que mire, unas así de grandes mil Este, andaba unos manis Que me dijo que la madrina Michelle Batre ¿Y? Usted es Michelle Batre Yo no me acuerdo de haberle vendido ¿Y usted? Yo tampoco Pero usted es Michelle Batre, ¿va? Sí, yo soy Michelle Batre Pero me dicen chelita Sí, yo por eso le digo niña chelita Pensándolo bien tenía los manis Y mire usted ¿Y qué le pasó ahí en su lado? Bueno, meño, ¿a qué venía? Mire, después de esa plática que se han echado así, de medio rara Se han echado, nos hemos echado, diga Yo quiero ponerlas a prueba, como dice la mamá Chepa Ajá Este, tienen guineos No, meño Solo en las huertas hay Ay, Dios Sí, pero todavía están verdes Ajá Pues por supuesto, soy una persona Este, y tienen azúcar No, meño No Eh, tienen Eh, arroz No Y entonces, ¿para qué han puesto tienda? Porque comen, estoy diciendo que comenzamos a poner la tienda No estoy diciendo ya tienda surtida ya de un solo Y mire que si acaban de comenzar, 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 mire Así Ni es así, no es que así Ajá, así Así Puchica, si ya les pregunté como 50 cosas y no tienen paz Me voy mejor ¿Para qué les voy a pedir? No va a llevar nada, meño Y va a venir de por culpa caminar Y si no tienen nada Me, no veo Venga, meño Algo otra cosa Aunque sea un burro Y si esto no lo tienen, me voy Va Va Y no lo detengo Aunque dices que no veo nada Vaya, pero Algo otra cosa Vaya Jabón para lavar Trase Vaya, para que mire No Para que mire que no quería preguntar Y eso sí lo tenemos Viendo Qué barbaridad Ey Soltando el llanto y cayendo el muerto Dicho No, hombre Vuelta negras no quiero usted Aquí está el jabón, meño Le dije que en las bolsas negras Ni iba a ver lo que tenía Vale, entonces mire Soltando el llanto y cayendo el muerto Y Como que ya están Este Ah Señora, quiero ver No Vale Puchica, usted qué caros son las cosas en esta tienda Quiere prosperar Así bien rápido Pues sí, así queremos estar así Mire ¿Algo otra cosa, men? Sí, realeme un quesito Bueno Tome Y algo otro más ¿Qué quieres? No, ya no Y ya no se lo pago ¿Por qué? No, si me cobro bien caro No, hombre No, hombre Si bien caro, men No, no sea sin vergüenza Usted no se puede ir así No, mami Ni paga la comida Y quiere más No, pero bien caro, men No, no sea así Vaya, pues está bueno Suélteme No, primero págame Vaya, pues Suélteme No, de esto no vale Le falta cinco centavos más Le falta cinco centavos, mami Vaya Suélteme Hoy sí que puede ir Y puede volver Vaya Puede ir a gastar lo que quiera Qué bonita, menina Que tú madre se sin pagar Sí, como con gente Todo le paga Eso no ha costumbrado Sí Yo digo, estás necio, ¿verdad? ¿Y por qué? Mira, mira Como estás de necio Por gastarte el piso Es lo que te digo Después te quedas No, pero si ve La luma Voy a pagar, hombre No, vamos a ir a ver A la Yocely Una extraña, chuchito ¿Cómo más gris Que no vamos a ir a ver A la Yocely? Ah, pues sí ¿Y cuál es el objetivo Principal de la salida? Tira, comer pizza Tira, comer pizza Tira, tira Pero vamos, pida Apúrate Apúrate Ya no, perdón Me entiendes Buenas 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 Ya decidimos Venir a visitar Y ese milagro Solimos un ratito Miren Y de casualidad Ustedes no se encontraron A menes por ahí ¿No? Ay, este menes Saben que tengo Más de una hora Que le he mandado A comprar jabón Para lavar trastes Y mírense a venir Pú, chica Sí, yo no puedo hacer nada Porque el hombre Y el montón de trastes Que tengo ahí sucio Ay, no Tal vez se quedó haciendo Algo otra cosa Ay, no Yo no sé Pero ahorita que vengo Lo voy a guindar Ya va a ver ¿Cómo dice el mensaje Que mandó Simón? Ay, qué lindo Te quiero mucho Es especial para mí Y espero verte pronto Te puedo responder Hola Simón Sí, yo también te quiero mucho Y te extraño mucho Y en realidad Espero verte muy Muy, muy temprano Porque Voy a ver Qué excusa invento Y te voy a ir a ver pronto ¿Ok? Te quiero mucho Nunca lo olvides Bye Ay, está lindo Y ya está bien volado Ya va a aparecer ahí Y era celeste Lo que acabamos de ver Estaba La cara de la chelita Con la hija de la niña Blanda La carmencita Ajá Y voy escuchando yo Que se comieron Unos churros Y que fue de gratis A mí me da Que se los Quitaron ahí A la niña No, pero yo le digo Que ella se la han regalado ¿Cómo cree que las niñas Les van a robar? Ay, no, Sofía Usted como es inocente ¿Verdad? Usted como hace De inocente a esa niña Mire Así las va gozaditas Pero tienen más mañas Que saber qué ¿Sabe por qué? No, es que es cierto ¿Tiene eso? Es que es cierto ¿Sabe por qué? Mire, usted no sabe Lo que le hicieron a meña ¿Y qué le hicieron? Mire Yo no sé Qué diablos Le habían echado A un mentado vaso Ahí Para que pareciera Un enjurje En el deber Ay, Dios Una horchata Mire, yo no sé La cosa es que como meño No es nada acuerdo ¿Verdad? Ay, no Si es que yo lo tenía Por ahí Jalando ese montón De bolsas que ven ahí Mira Y mire Yo lo tenía Ahí Ocupado Y él muy sonso Usted no sabe Lo que hizo ¿Qué hizo? Se lo tragó Se lo tragó Se lo tragó Si mira Si quizás tierra La pudieron echar Y la tragó ¿Qué? Niñas Para ser más tremenda Saber qué diablos Le habían echado A esa cosa ¿Qué le pasó a mi niño? ¿Qué le pasó a mi niño? Le dio un gran esfuerzo Yo sabía que un enjurje Alguna fósima De bien No Es que aunque sea Escucha chistosa Porque nosotros aquí No estamos riendo Pero el pobre meño Que no Ay pobrecito Ay no Mire Que hacen cada cosa Esa niña Pero mire Le voy a decir algo Le dio un palo Pelón Ella tiene razón Ella tiene razón Porque ahí donde la ve a usted Como le digo Así chiquita Están las baboseitas Pero Tienen más maña Que saber qué Créale Ay mirados Hacemos algo ¿Qué pasó? Y si Y si va toda tu madrina Y intentas agarrarle El teléfono Y le averiguamos O averiguamos Por ahí Que tiene escondido Ahí Imagínate Si no se dio cuenta Que le agarramos Los manitos A la tierra No es que lo agarramos Yo fue la que me tuve que arreglar Ay vaya pues Lo agarraste Vaya no se va a dar cuenta Que le agarraste El teléfono Ay no Es mala idea Pues sí Y así salimos de una duda A ver ¿Con quién es el que habla tanto? Que se extrae bien Ocultito todo esto Y entonces ¿Cómo hacemos? Para lo de mi madrina Pues sí Vos no sé Fijate Ay vos Tienes que engañarte A la que vivís con él Ajá Ay condenadas ¿De qué están hablando? ¿Qué pasó señora? Nada usted Así platicando De la vida Se me van ahorita A lavar los platos Que están allá ¿Por qué? Porque ustedes Agarraron unos churros Que estaban ahí Mentira ¿Cómo saben? Acabo de escuchar Que están hablando Mentira Y usted ¿De dónde venía? Se me van a lavar los platos Ya Ahorita Yo no he hecho nada Ahorita Yo no voy a ir A su madrina Vaya Rapidito Las dos van ahorita Esta mujer está loca ¡Apúrate! ¡Apúrate! Esta sí Ve Mamá quiere ver la casa Si Tienen que ayudar Y mejor Tienen que andar Pagando ¡Apúrate!